Con 87 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el título de héroe o heroína nacional que será otorgado a hombres y mujeres nicaragüenses o extranjeros que se destaquen en el servicio a la patria en cualquiera de sus ámbitos. Por sus hazañas, valentía, entrega, luchas, aportes, proezas por la causa de la justicia, la libertad y la democracia. Esta nueva ley derroga el anterior decreto legislativo que permitía el nombramiento de héroe nacional, título que posee el general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, entre otros nicaragüenses.